Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. 91 millones de usuarios utilizan aplicaciones de citas. ¡91 millones! Jassibe, entre ellos, Joel Garza también. 62% son hombres, 38% pues ustedes niñas, 38%. Esa cifra está mal. A ver, yo, ¿por qué? ¿Por qué está mal? Ahorita ya está toda la par, 50 y 50. Bueno, no, pues aquí dicen que no. Yo creo que la mujer, la mujer le piensa más para entrar a una aplicación de ligue. Pero ya que entra la mujer a la aplicación de ligue. Para que se salga, ¿no? Está muy fuerte esto. De eso vamos a hablar el día de hoy. Pros y contras de las aplicaciones de ligue. Hay gente que le ha ido muy bien. Yo tengo una amiga que le fue re bien. Oye, pues no conoció a un güero de allá de Suiza. Esta mujer, oye, pues que empieza a conocerlo y que pues siempre he soñado con una mexicana. Esta niña viviendo en Los Ángeles. Oye, pero pues Dios lo ve güero, güero. Y ella morena, morena, pues el sueño del güero era una mujer latina. Aperlada, hermosa, veracruzana, guapísima como mi amiga. Oye, pues ya va, tienen dos hijos. Se fueron a vivir a Zurich, Suiza. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues qué bien. Le mandé una fotografía a su WhatsApp, doctor. Porque no nada más. Yo también conozco... ¿Se acuerda de Jazz Contla? Ella abrió Tinder. Abrió Tinder y ya lo dice. Abrí Tinder, pero pagué la suscripción y acaba de conocer a un... Se llama Marcello y es brasileño. Y bueno, pues ella está feliz. Tenía mucho miedo. Se ve bastante surtida. Se ve en la foto de amor. Es fisioterapia. Oye, ¿quién, él? Él. Oye, ella se ve bastante radiante. Sí, cambió. Oye, Jazz Contla, ¿te rejuveneciste, reina? ¿Qué se estará untando? Estaría bien, digo, qué opinar. Oye, qué bien se ve la Jazz Contla, colaboradora de este programa. ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Una hora? Un mes y medio. Bueno, es que de repente, pues de repente, un mes y medio. Un mes y medio. Oye, va bien entonces la relación. Y vive en Miami. Saludos, Jazz Contla hasta Miami. Qué bueno, me alegra. Y tan linda niña, encantadora. Bueno, de eso vamos a hablar pros y contras de las aplicaciones del... Esto y más. Y por si fuera poco, cinco cosas que nunca debes de hacer cuando intentes de seducir a alguien. Te lo voy a decir al ratito. No sales ni en rifa. Pues menos vas a salir. Uy. Si haces estas cosas que hoy te voy a decir. Quédate. Está bastante fuerte. Muy matón el programa el día de hoy. Dígame. No, el que se queda se entera. Más 52, 81, 28, 610, 170. Dime dónde me estás escuchando. Más 52, 81, 28, 610, 170. Quiero escuchar tu melodiosa voz. Y es también para que me preguntes lo que quieras. ¿Habrá alguien en Colombia? A ver, ¿habrá alguien en Colombia escuchándome? Yo sé que no estamos en señal abierta, pero sí estamos transmitiendo también a través de tantas plataformas digitales. Iniciamos por el placer de vivir internacional. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Está Bumble, está Match, está Happen, está... Lo bueno es que no sabe, ¿verdad? Qué tal si supiera. Y si alguien, Jazz Contra, amiga querida, espero que te conectes, ya te estamos buscando, te estamos buscando ahorita a ver si podemos hablar contigo. Porque Jazz Contra es experta en redes sociales, experta en marketing de redes, y un día en este programa, la voy a aventanear. Un día en este programa dijo, jamás, yo no entraría a eso. ¿Ya está ahí? Ya la tenemos. No es cierto. Jazz Contra, te acabamos de ventanear hace ratito, Jazz. Este, experta en marketing digital, experta en redes sociales. Hace aproximadamente un año estuviste en esta cabina, tú vives en Miami, dijiste, no, yo esas cosas no. Lo que trajo el huracán. Oye, te lo llevó el huracán, ¿o qué fue, mi reina? Porque, pues la reina se metió a una aplicación que se llama Tinder y se encontró un güero. Oye, Jazz cuenta. Pues no que nunca, nunca digas nunca, mamita. A ver. Nunca digas nunca, flaco, porque ahí te has de ahogar. Hablando de mucha agua que cayó en Miami la semana pasada. A ver, cuéntame. Entonces encontraste un brasileño, ¿cómo estuvo eso? Por si tú nunca te habías metido. Pero es que, ¿sabes qué? Que yo le tenía como que miedo. Le tenía como que desconfianza, porque hay tantas historias alrededor que te dicen, no, es que imagínate si te sale ahí un loco. Entonces yo, de verdad, que esas cosas sí te afectan, porque sobre todo te lo dicen, no solamente lo ves, por ejemplo, el de Netflix, la serie del loco de Tinder. ¿Tú crees que tenía ganas de meterme? Pues no. Bueno, si te paseaba como paseaba el del loco de Tinder ese. Pues lo paseado, ¿quién te lo quita, verdad, mi reina? Eso sí. Pues sí, les daba sus buenos regalos. Pero ya cuando pide el dinero. No, ya empezaba a pedir dinero por brutos, que caían ahí. No. Oye, ¿y luego cómo estuvo? Tú abriste la aplicación, cuéntamelo. Cuéntame ese momento. Pero quiero decirte cómo pasó, flaco. Porque la última vez que yo estuve contigo en Monterrey, ¿te acuerdas que hicimos un reel de payasos? Que, ay, que la soltería y que no sé qué. Sí, claro, recuerdo todo. Bueno, pues entonces en mi mente como que era muy recurrente, muy recurrente, pues eso de la soltería. Total que para hacerte el cuento largo corto, un viernes en la noche yo soñé que me decían, busca en Tinder porque el amor que tú quieres está ahí. Lo soñaste. Te lo juro, César. Sí, te lo juro. Así lo soñaste, en serio. Así lo, sí. Levántate. Así lo soñé. Levántate y abre la aplicación. Y luego. El sábado en la mañana, con mi cafecito y todo, dije, ay, pues, ¿qué puede pasar? Pues nada. Vamos a confiar en el sueño. ¿Y luego? Y entonces agarré el Tinder, empecé a abrirlo y, claro, pagué el más caro, ¿eh? ¿Hay niveles en eso? ¿A poco? ¿Hay barato, caro? Sí. ¿El más caro cuánto cuesta ya saber? Bueno, aquí yo pagué 24.95. ¿Y luego? Eso costó el güero. A ver, ¿cuánto? Eso me costó mi güero. Tu güero que vive cerca de Miami, que es de Brasil. A ver, y luego, ¿qué le moviste y qué? Entonces empecé a poner mis fotos, pero fíjate que hice algo que tal vez le puede servir a la audiencia. Porque yo lo que hice fue ligar Instagram con el perfil de Tinder porque, pues, tú sabes a qué me dedico. Y yo necesitaba que la persona con quien yo salga le guste lo que yo haga y respete mi profesión. Sí. Así que entonces yo lo ligué y cualquier persona podía entrar y ver todos mis posts en Instagram. Ajá. Y le dio confianza. Y le dio confianza. ¿Y luego? Exacto. Pues él dice que esas fueron de las cosas que más le gustó porque yo en mi biografía le puse, no tengo nada que pretender. Entra en mi Instagram y conóceme. ¿Sopas? ¿Eso no lo hace cualquiera? Bueno, pues puede servir. Por lo menos a mí me sirvió. Y el Marcello que dijo, esto no sale en cualquier lugar. Y esa rosa, y esa rosa de, dijo, esa rosa es, no, es jazz contra, yo la quiero para mí. ¿Cuánto tiempo llevan de relación? Ya llevamos, vamos a cumplir dos meses el 10 de octubre. No, hombre. Pero ya hasta nos fuimos a Brasil a conocer a mis suegros. No, 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 no. Este arroz ya se coció. Jazz contra. Necesito que lo traigas para aquí para verificar y echar aquí la autorización de todo el equipo de producción. Yo se lo dije. Si César dice ok, adelante. Pero si dice que no, olvídalo. Chao, pescado. Te quiero, Jazz. Te mando un abrazo y felicidades por oírte tan feliz hoy. Gracias, mi flaco. Los veo en diciembre. Te quiero, te quiero mucho. Igual. Salúdame a tu Marcello. Ya se me fue. ¿Qué tal? A ver, ¿quién más me va a contar? A ver, ahorita, ¿alguien quiere compartir esto? Porque viene una experta. Ya llegó Eugenia Flo aquí a cabina a decir aplicaciones de pros y contras. Ya te dije el número de gente que se mete a las aplicaciones que hombres o mujeres más. Son más los hombres que entran a aplicaciones que las mujeres. Y solamente, fíjate nada más la cantidad de personas que están ahorita en una aplicación. 91 millones de usuarios, dije hace un momento. Se valen de las aplicaciones de cita, de los cuales 62%, o sea, 56 millones son varones y el otro 38% son mujeres. ¿Qué tal? ¿Te quedas con nosotros? Esto es Por el Placer de Vivir. Ahorita volvemos. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Pues en las aplicaciones como, ¿cuáles dijiste? Tinder, Bombol, a ver si me acuerdo. 71% de los solteros dicen que están más interesados en las relaciones a largo plazo. Zas, que quieren algo a largo plazo. Cada vez es más común vivir con tu pareja sin casarte, eso ya lo sabemos todos. Y a menudo escuchamos que las parejas ya no aguantan nada porque se divorcian. Por eso estas aplicaciones cada día son más buscadas. En la línea 1 tengo a Susy, en la línea 2 tengo a Elizabeth. Que también van a opinar sobre las aplicaciones de Ligue, como el Tinder y de otras más. A ver Susy, ¿tú estás a favor o en contra de las aplicaciones de Ligue, Susy? Hola doctor, un gusto saludarlos. Qué gusto, me da saludarte a ti también. Gracias. Bueno, nunca las he usado. La verdad sí me da un poquito así como que de miedo. A mí me gusta más la relación así conocer como que personas. A ver, como que se oye mucho eco, bájale a tu radio, acércate un poquito más porque se oye como que mucho eco. Ponte el teléfono, ahora sí ya. Ahora sí ya. Ándale, pues sí. A ver, ¿tú no los has usado? No, nunca los he usado. Oye, pero a la prima de una amiga sí. Sí, tengo conocidos que sí los han usado. Y a algunos les ha ido bien, a otros pues no tan bien, pero ahí están. Soltera, casada, viuda, divorciada, dejada. ¿Cómo estás ahorita, Susy? Felizmente divorciada. Felizmente. Y no te cierras a entrar a la aplicación un día a decir, pues a ver qué hay. Déjame checar el menú. Pues, puede ser que sí. ¿Pero más te gusta conocer a alguien así en una reunión o que hagan un date o algo así? Sí, me gusta más frente a frente, cara a cara. Cara a cara. Bueno, a ver, no me cuelgues. Tengo a Elizabeth en la línea 2. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Susy Elizabeth o tú sí entrarías? Pues, hola doctor César, mucho gusto y igual un gusto saludarlo. El gusto es mío, cuéntame. Pues, mire, no, yo sí ya, la verdad, la verdad, ya he entrado a la aplicación. Cuéntamelo todo, Elizabeth. Al cabo, estamos en confianza. Y, Elizabeth, hay millones en el mundo para que sepan que eres tú. Cuéntamelo. ¿Te fue bien o te fue mal? No me fue tan mal. Obviamente, pues, uno aprende a, como a conocer, busca uno más expectativas de caballeros, ¿no? Y hay de todo. Hay quienes que dicen ser de, no sé, 30 años. Y están más macizos, es mentira. O sea, sí te mintieron. Sí, están más macizos. Porque anda uno buscando ya cosas magulladas. O sea, andas buscando carnita fresca. ¿Y si encontraste carne fresca, Elizabeth? Sí. ¿Y sí? ¿Y sí? Susi, ¿oíste lo que está diciendo Elizabeth, Susi? Muy bien. Sí, Elizabeth, a ver si me pasas el contacto. O pásale la carne fresca. Pues ya, ya tiene a su amiga. Mamá. Ya se me antojó. Pues, doctor, usted lo ha dicho, esta vida es para divertirse. Lo que no sirve, pues hay que desalojarlo. Sí, claro que lo he dicho. No, va para el drenaje. Vámonos, no funcionó. Va para afuera. ¿A quién le dan pan para que llores? Ahí está la marquesina. Pues ahí está el mercado. Vaya, agarra. Tenemos para escoger, no para que nos escojan. Del verbo elegir, del verbo elegir, ¿verdad? Del verbo de lo que sea. Ahorita ya no nos ponemos exigentes. De cierta edad que hay que nada más ver la mercancía. A ver, está buena, pues ahora, ¿verdad? Elizabeth, una pregunta, me encantas. ¿Qué edad tienes, Elizabeth? Ay, doctor, tengo 53 años. Apenas saliendo del cascarón, mi reina. La hormona sabe que se eleva a esta edad. No, la hormona se pone muy alterada después de los 50. No, claro. Y luego, aparte, ya separada. Pues no, pues claro. Y dejaron esa carne, dijeron, no, pues, ¿a alguien la querrá? ¿A alguien la querrá? No, si viera que hay una cola detrás. Enorme. Oye, ¿verdad, Elizabeth? Que entre más años tiene uno, más pegue tiene. Claro, como el buen vino. Claro. Entre más años, más sabroso. Claro. ¿Oíste, Susi? Ahí estuvo la cátedra de Elizabeth. Ok, ¿de acuerdo? Tomando notas. No, no, aprenden conmigo. Aprenden mucho, porque he aprendido mucho de usted. Ya, espérame, por favor. Los buenos consejos, doctor. Ay, me asustaste. De los buenos consejos. Yo los llevo a práctica, todos. Ay, te quiero, Elizabeth, eres encantadora, ¿eh? Te mando un abrazo a ti también, Susi, a las dos, ¿eh? Gracias, doctor. Doctor, pronto. Qué simpatia. Ya estoy en una conferencia ahí con usted. Oye, las voy a enlazar otra vez a las dos, porque hicimos buena mancuerna. Me encantaría, doctor. Yo feliz. Las quiero. Les mando un beso. Bye. Un beso, saludos. Ah, saludos. Cuídete, bye. Gracias. ¿Qué tal, Elizabeth? No, dijo carne fresca, ¿pa' qué anda agarrando una carne? Vamos a una pausa. Ya está aquí la sexóloga Eugenia Flo a hablar sobre pros y contras de las aplicaciones en redes sociales. Ahorita volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Pros y contras de las aplicaciones de ligue, que cada día hay más, que Joel se las sabe todas de memoria, está en todas, en todas, Joel Garza, mi productor. Tinder. Ya me lo encontré. Jassibe Morales, no, ella no está en ninguna, para que la anda buscando en Tinder, no está Jassibe ahí, o sí estás casi. Está en Bumble. Está en Bumble, bueno, este, pero ¿quiere sacar su página de OnlyFans? No, no se crea doña reina, mamá de Jassibe. Le mandamos un saludo. A ver, pros y contras de las aplicaciones de ligue, la sexóloga Eugenia Flo, si algo sabe, es de eso, porque, pues no sé si lo recomiendas a las que no salen ni en rifa con dos números, a los hombres que no salen como Joel tampoco. A ver, pros, ¿con qué vamos? ¿Con las contras o con los pros? Con los pros, sí que es. Pros, ándale, primero los pros. Primero que nada voy a iniciar con una frase que me saqué un día de la manga y encantó. No está mal darle vuelo a la hilacha, el problema está buscar el amor en la hilacha. ¿A qué voy? Si yo voy a utilizar una app de ligue, yo tengo que estar consciente, César. Que te puedes enamorar. ¿Con qué perfiles me voy a encontrar? No, ¿y con qué perfiles me voy a encontrar? Normalmente son personas que buscan sexo casual, encuentros casuales. ¿El 80, 90% de eso se metió? Sí, totalmente. Hay muy poquitas que se supone que son para encontrar el amor. Amor de tu vida. No para encuentros casuales. Pero son las menos y no, la gran mayoría son para encuentros casuales. Entonces, lo primero que tienes que tener bien claro es, quiero eso o en el fondo voy a hacer sin saberlo una relación transaccional esperando, te doy cuerpo, me das tu amor, por favor. Si andas buscando eso, amor ahí, está muy complicado encontrar el amor ahí, en las aplicaciones de ligue. Sí, porque quien entra ahí busca algo sin compromiso, algo casual, algo de una noche o de poco tiempo. Aunque hay gente que se ha casado después de estar. Hay personas que se han casado. Por eso te digo, hay apps en donde ahí te dicen qué es lo que tú quieres y acorde a eso, te direcciona hacia personas que buscan lo mismo. Mi hermano también, mi cuñada hermosa, se conocieron en una app. No me digas eso. Se conocieron en una app. ¿Oíste, Hasil? Y son súper felices. Y son muy felices. Son súper felices. ¿Cuál es la ventaja? Que expandes tu círculo. Tenemos un círculo determinado. Con las apps tú puedes contactar con personas. Yo recomiendo que al otro lado del mundo no. A ver, ¿estás de acuerdo que nada como la cercanía? Pues claro, hombre, yo un día te voy a ir a ver y amor de lejos, amor de conejos. Y es más difícil averiguar si te están diciendo la verdad. Por favor, no reciban paquetes, no paguen nada, que te voy a mandar esto, depósitame esto porque sea toda una aduana. Pero no, por favor, porque... Esos son los contras. Ya te fuiste a los contras. O sea, te pueden ver la cara. Te pueden ver la cara. O sea, si te enamoras de alguien del otro lado del mundo, te pueden empezar a pedir dinero. Que te amo. Primero te va a enamorar hasta... Sí, y vas a ser la reina, la latina más hermosa del mundo mundial y no sé qué más. ¿Ok? Cuando yo entro en esas apps desde un vacío, desde una necesidad y desde no saber exactamente qué quiero y a qué tipo de app me meto, corro más riesgo de tropezar y de salir raspar. Bueno, hay apps para encuentros, hay apps para amigos, para amigos sexuales. Hay apps para intercambios de pareja. Para noviazgo. Para noviazgo. Para intercambio de pareja también. Sí. Pero ¿cómo? Claro. Para contactos profesionales también hay. Ah, claro, sí. Sí, pero aquí estamos hablando de los... Aquí estamos hablando del amor. Tú te has metido como sexóloga a una... Sí, evidentemente. Evidentemente. Claro. Y has encontrado algo en el menú. Para mí no. ¿Para quién entonces? No, en general me entro por metiche. Ah, para ver cómo es el mundo ahí. Entro para ver, exactamente, para ver, para poder hablar de alguna manera desde ese terreno, ¿sabes? Pero... Tienes pacientes que se enamoraron en una aplicación y nunca más volvieron a saber de la persona en cuestión. Ah, claro. Y platicabas sobre eso y eso es terrible. Realmente los casos de éxito, César, son los menos, ¿eh? No es que no existan, sí existen. Pero requiere de mucha honestidad. Sí hay buenas personas en esas apps buscando realmente una relación seria, queriendo relacionarse desde esa sinceridad. Pero cuando ya te dicen, es que no sirve la cámara de mi celular, es que se me cayó, y es que no te pude contestar en la noche, porque si no te contestan un fin de semana en la noche. ¿Porcentaje de casados que están en la aplicación es de ligue? Órale, contesta, Eugenia. Si alguien sabe de esto, es Eugenia Flo. A ver, ¿cuántos? Se dice que el 38%. ¿Pero es? Yo pienso que es más. Yo pienso que es más. ¿Qué será? ¿Un 50, 60% de casados se meten ahí? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Incluso muchos ni siquiera, fíjate qué chistoso y cómo trabaja la mente, no buscan la cita, buscan el texteo, esa ilusión, esa fantasía, y a lo mejor nunca se van a citar realmente. Y si los pesca la esposa, no le va a creer nunca, que nunca la iba a abusar. Exactamente. Y es motivo de separación. Definitivamente. La mujer se emperra, mira, aquí está la conversación, pero yo nunca la iba a ver. ¿Cómo la convences? No hay manera. ¿Quién te va a creer? No hay manera. Ella es Eugenia Flo. Usted decide, ¿cuál es la última recomendación? ¿Que entren o no entren? Que entren solamente si están seguros de lo que quieren, seguros y seguras, y que entren a la app adecuada. Y que se den mucho tiempo de conocer. ¿Cuál recomiendas? ¿Cuál? Que se citen, depende de lo que quieras. ¿Pero cuál recomiendas? Si están casados, hay aplicaciones para intercambios de pareja. ¿Usted está recomendando aquí eso? Por favor, cito, aquí hay valores, principios. Doña Estela ya se dio dos vueltas en la tumba y Doña Pola también. A ver, ¿cuál es? Pues mira, la más famosa es Tinder. Sí. Pero hay muchísimas más. Es más, hay hasta para la Sugar Baby. También hay Sugar Daddy punto. Yo digo, no, no, mejor no digo. Ya la voy a buscar. ¿Cuánta gente entraría ahí a buscar su futuro económico? Mira que ya buscando su Sugar Daddy. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euphoria App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo. Salud. Lee